No se hizo escuchar el libro, sí, y alrededor de las 3 de la mañana, 3 y 20. Yo llegué hace media hora y acá me enteré de todo, no sabía nada. Así que es lo único que les puedo decir. Contabas del barrio que a pesar de los negocios, de la vigilancia privada, no es seguro. Esta es una cuadra tranquila, pero ¿por qué? Porque hay vigilancia allá, esto está abierto todo el día, el súper también. Entonces se trabaja medianamente tranquilo. Nosotros tenemos el negocio ahí enfrente. ¿No sabés si habías sufrido anteriormente o días pasados del submercado algún tipo de amenaza o algún robo? Yo sepa nada, que yo sepa no, porque si no acá se sabe enseguida todo eso. En cierta forma son muy unidos los comerciantes y los vecinos. Este es un comercio que está hace más de 50 años, porque empezó siendo un bolichito de barrio y se expandió a lo que ustedes ven, más la galletitería, pero es una familia muy laburante. Todo lo que tienen se lo ganaron, eso es lo que da rabia, impotencia. Se contaba que había vigilancia privada, ¿cuándo se van, cuando se cierra fuera de horario comercial? ¿Cómo es el barrio? ¿Y cómo es el barrio? No, acá se cierra el súper, se muere todo. Yo me apuro a cerrar antes que cierre el súper, porque después no queda ni el oro en la calle. ¿Otro hecho de violencia así en el barrio? ¿Se había sabido? ¿Amenazas? Nada, nada, nada. No, no, nada, nada. Nada. Esto para mí fue una sorpresa. Decías que es una familia muy trabajadora, la del súper, es de la familia Rocuso. Claro. ¿Lo conocen? Empezó la bisabuela de, a ver, déjame, la bisabuela, Edu Viges, ella, la bisabuela de Antonella. Esto era un boliche de barrio, un almacén donde te daban la mercadería suelta y te la envolvían. Por ramos generales, así empezó. Una cosa así, pero chiquita, una cosa, y después se fueron expandiendo, pero toda la vida trabajó toda la familia. Los empleados aman y cuidan su puesto de trabajo. En la época de los saqueos, los empleados se quedaron días, semanas acá, defendiendo su puesto de trabajo. En el barrio nunca había pasado esto, ¿no? Acá en esta cuadra no, pero bueno, podía pasar en cualquier momento. ¿Se habían enterado de algún tipo de amenaza? ¿Había pasado algo? Para nada, para nada. Así que... ¿Cómo los toma esta situación? Y es un poco raro, o sea... ¿Me preocupas? Y sí, como todo, como todo. ¿Había escuchado algo, alguna, nada? No, no, no. ¿Y tampoco vivieron episodios de estas mismas características? No, no, acá en esta zona sí, para aquel lado sí se escuchan a veces los comentarios de la gente, que está bravo el barrio, nada más. Está difícil, como todos lados. Así que bueno. ¿Hace mucho que estás acá? Yo soy empleado, trabajo hace un par de años, pero nunca había pasado esta situación acá, en esta parte. Pero más allá sí, se comenta, la gente lo recomienda bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué pensás que dejaron esta amenaza? No, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Hay policía y vigilancia en el barrio. Y antes se veían patrulleros, ahora se ven poco. ¿Los locales tienen vigilancia privada? ¿Se ven? ¿La distribuidora, el supermercado? En el super, se ve a ver, sí, sí, sí. ¿Los disparos? No, no, yo no vivo acá, no vivo acá, sí. Yo recién llego y abro la veterinaria y... ¿Te encontrás con todo? Sí, sí. ¿Vas a trabajar de otra forma ahora, de otra manera? Sí, siempre, siempre estamos con los recaudos, ¿no es cierto? Como todo, como todo comerciante. Gracias. Gracias.